Desde Fonseca en La Guajira, en donde numerosos de los habitantes de barrios sufren por la falta de pavimentación y las fallas del alcantarillado, nos reportan que están cansados en cada temporada por las lluvias se inundan. Le estoy demostrando cómo se encuentran estos barrios marginados, como son Nueva Esperanza, Prudencio Padilla y Cristo Rey. Las calles 15, 14 son intransitables, porque cuando llueve, el que está adentro no puede salir y el que sale no puede entrar. Ya no se puede pasar ni en carro, ni en moto, sino en chalufas. Estos son aguas contaminadas porque los alcantarillados están tan repletos que esto es pura agua contaminada. Los lotes están enmontados. Esta es la carrera 14, donde yo me encuentro, como se dan cuenta, está demasiado repleta de agua porque esto lo convirtieron en el desagüe del casco urbano de Fonseca. Este es el famoso Zaino, el alcalde que suba. Le pedimos de corazón que mire estos barrios que nos están dando duro la mugre, la maleza. Hoy el periodista soy yo. ¿Dónde estuvo el alcalde de Fonseca, en la Guajira? Se pregunta uno. Y desde Talaiga a Nuevo, esto es en Bolívar, la institución educativa que está al lado de la alcaldía, lleva varios días inundada, sin que hasta el momento las autoridades se pronuncien. Además, los niños tienen que recibir clases en medio. Bueno, véanlo ustedes. Queremos hacer una denuncia para el periodista soy yo. La institución educativa de Talaiguanuevo, sede número uno. Miren cómo vienen a clase los estudiantes. La institución se encuentra inundada hace tres días. Y lo peor es que la institución queda enfrente de la alcaldía. Aquí se encuentra la alcaldía municipal. Los profesores, ni los rectores, ni los coordinadores, ni el alcalde se pronuncian antes. Y diagonal a la institución vive el personero municipal, que tampoco se pronuncia acerca de esta situación. Los niños tienen que recibir clases en medio de este logazal. Y cuando no es en medio del agua, es como lo van a ver. Élida Lozano, desde la vereda Bellavista, esto es en Ortega, Tolima, nos cuenta sobre el mal estado en el que se encuentra su escuela. La infraestructura se ha convertido en un peligro para los niños que van a estudiar a ese lugar. Quiero denunciar el mal estado de los baños de acá en la vereda Bellavista, de la escuela. Es un peligro. Está para caerse en los niños. Ya les da miedo de entrar a los baños, ya que ellos están muy deteriorados, ya se están cayendo por partes. Y pues sería, creo que de pronto la administración municipal nos colaborara para que nos construyan nuevos baños. Y así nuestros hijos no tengan, no corran el riesgo de pronto de quedar debajo de todos estos muros. A los niños les cae tierrita encima cuando ellos entran al baño. Para el periodista soy yo, desde la vereda Bellavista del municipio de Ortega, les habla Elida Lozano.